Otra vez la inseguridad, lo que pasó el sábado fue terrible, nos robaron, fueron tres tipos en una moto y estaba ya para cerrar. Lo que pasa es que mi marido estaba afuera, ya estábamos para cerrar la persiana y llegaban dos tipos y preguntaron por la papa, pero mi marido ya se había dado más o menos cuenta que eran chorros, pero ahí le dijo, no, ya no atiendo más y sacó el arma y quiso meterlo acá adentro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que mi marido y yo estaba con mi hija y mi sobrino y mi marido pensó en mi hija. Si él entraba, más que seguro que nos iba a re mal, ¿entendés? Entonces lo que atinó él es a quedarse afuera y que lo atacaran a él, pero el tipo insistía en que mi marido entrara, ¿entendés? O sea, lo que no quiso, agarró y tiró el balazo que quedó en la vereda y le rozó en el pie. ¿Lo lastimó? En el dedo derecho. Le entró la bala, pero gracias a Dios salió, ¿entendés? ¿Él pudo evitar el robo? El robo se hizo, el robo robaron, se llevaron plata, se hizo. Lo que él logró es que el tipo que estaba armado no entrara, porque el que estaba sin el arma llegó a entrar a la caja y se llevó la plata. Y el otro de la moto lo esperaba, ¿entendés? O sea, ¿qué te puedo decir yo? Solamente pedir la seguridad. Ves, uno me decía, pero ¿qué pedías que se ponen los árboles? ¿Por qué? Porque las cámaras, los árboles están demasiado... Las copas de los árboles. Claro, ¿me entendés? Para podarlos y que la cámara pueda dar hasta a todos nosotros. ¿Ustedes tienen cámaras en la esquina? En la esquina, pero no. Está llena de hojas, que no, ¿verdad? Que no, no sirve. Ves, y la luz, el alumbrado, que es una zona muy oscura. Es muy oscura. Y ahí me llegué también a enterar a la vecina, viste, que les robaron. Ves, que armados, todos armados y también dice que fue el tiro. Igual el tiro le dieron a ella en el auto. Gracias por ver el video.